El pibe Peralta y Expedito Cortés, porque nos vamos en el torrente de Joropo, venezolano. Estamos en la fiesta de Juan Chávez, en Callazas Arriba. Esta noche el montañero mayor Alfredo Cuello Escudaro y la salsa que no le hace daño a nadie. Y a través del Reforma y Festival 1540, porque lo típico está al aire inicia, el león de la montaña, Eddie Cárdenas. ¡Eh! ¡Agua! ¡Ay, Tocito Solerio! ¡La gente de Purio! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Villarreal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dante Buenos Aires! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué guitarra! ¡Ah! ¡Víctorino Tejera! ¡Ah! ¡Se llegó el sábado! ¡Ah! ¡Fue para la fiesta suya! ¿Cómo anda Toñito, Vázquez, Lili, Samaniego, carajo? Muchachita, 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 muchachita Ven para acá y ella ¿dónde estará? Voy a cantarle a Juan Chávez, al viejo igual que a su hijo A ustedes dos me dirijo, con estos versos en clave Como la gente ya sabe, mi décima se anticipa Tal como dice una tipa, hay que ver, parece extraño Ya son 82 años que no se juman en pipa 82 años Tenés billetes, terminó 82 ahí, Fernando Tremendo la guitarra española y mi patria Señor el pibe Hágalas todas suyas Pedito Cortés Mi enemigo Lacho Santamaría Quino Corrales, esposa David González, 17 de noviembre, Leo Miguel Ávila Saludos, Leo Ojal, 1 de diciembre Por la mañanita, por la madrugada Yo voy a cantarle a Juan Que ha escalado los perdaños Y aunque han pasado los años Está fuerte cual Guayacán Cúpido un día, con afán Le llega en tono genuino Conoce a Lidia Pino Y entonces sin percance Hacen en ese romance A su hijo campesino Y es que yo me voy pa' Chupaíto Porque ese es un pueblo muy bonito Y es que yo me voy pa' Chupaíto Porque ese es un pueblo muy bonito Doña Lidia está en el cielo Hay ocho años se fue Pero mira con su fe Y lo cuida acá en el suelo Juan Chávez tira un revuelo Un viejo que se le adora Se le ha llamado la escora Con todos sus regocijos Al Juan, que Juan el hijo Lo manda la profesora Se supo, mira Digo, todo el mundo lo sabía Pero ahora públicamente Bárbaro, pelado Saludos allá a la entrada A la profesora Con estos halagos A ver si nos aumentan un poquitito Los honorarios La dinastía batista La gente la mata City Viernes 27 de abril Líos, estamos con vida A la mujer bonita Por la mañanita Yo me voy con ella Hablar de este señor Hablar de este señor Ambiente tan placentero Es un noble caballero Humilde y trabajador Que no te cause dolor Que tu madre con anhelo Mirará que con desvelo No quiero verte llorar Porque te quiere mirar Desde lo alto del cielo Muchachita Morenita, morenita, morenita Ven para acá ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no me dices la verdad Que de mí este enamorá Chan, ca, cha, chan Chan, ca, cha, chan 12 de mayo Ariel Araú Al pibis, paréntate con nosotros Para allá El peluche H, cueva, se la llevo a todas Con guayte que los atienda Julio Ernesto Barrera 4 de agosto No, 5 No, agua El 11 No, agua Yo a Juan no lo conocía Yo a Juan no lo conocía Estoy hablando del papá De Juan el Nuevo Que acá Hace la fiesta este día Si ustedes no lo sabían Soy quien les canta y penetra Al compás de nuestras letras Decirles lo que les digo Porque en mí tiene un amigo Que lo estima y lo respeta Ay, años son 82 Y yo sé que usted ha cumplido Y yo hoy que lo veo fornido Dele las gracias a Dios Y hoy que estamos entre nos Persona humilde y sencilla Que se forma maravilla Y su hijo sin capricho Tal como lo dice un dicho De tal palo, tal estilla Juan Chávez Juan Chávez, hijo, pidió De que le cantara el viejo Este verso con reflejo Y así lo hacemos los dos Démosle gracias a Dios Para alegrar estas barras Tal como dice la barra Voy a la tierra y la beso El otro año regreso Si no boteo las cutarras Ay, cuando tú llegas a la fiesta No llueve, ¿verdad? Venimos nosotros Sus alabado Tres años Oye, no hay un momento Oye, no hay un momento Oye, no hay nada Profesora Sabes que la profesora Te manda como que no me gustó Sé que la verdad no ofende Oiga, la mujer bonita Por la mañanita Yo me voy con ella La tristeza que yo tengo Que no puedo estar contigo El amor no tiene precio Y el dolor no tiene amigo Como especie de homenaje Tu hijo ya me ha llamado Y por eso he emocionado Esta décima les traje Cañaza brinda un paisaje Hermoso con regocijo Y ya el público me fijo Que muy contento ha venido Quiero un aplauso nutrido Para el padre y para el hijo Vamos a ver Vamos a ver el pregón Que le gusta Pedro Savera Chancatatá ¿Cómo es? Sí Chancatatá Chancatachá Racatatá Catatatatá Catatatá ¡Ah, alma! ¡Eh, cocho! No me dejes Sin el arroz Sin iguana Y guandú Ah, no, no Gallina de patio Me alegro Porque a Zacarías Le tocó el pescuezo Carajo Ha, ha Saludos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! La exhibición que nos acaba de hacer este dúo de guitarra y la participación de Richard Rodríguez, Eddie Cárdenas, al distinguido padre Juan Chávez, los anfitriones de la actividad.